Yo también lo oí, Nova. Debe ser un soldado simio. Rápido, subamos a ese árbol. El simio sabe que estamos aquí. Tendré que hacerme cargo de él. ¿Y él? ¿Qué estás haciendo aquí? Chef, ¿cómo? No hay tiempo. Vienen persiguiéndome. ¡Huyamos! ¿Por dónde? Acabamos de recibir un informe urgente. Se está haciendo todo lo posible para aprehender a la bestia humanoide fugitiva. El general Urko personalmente nos aseguró que la bestia sería capturada. Mientras tanto, todos los simios que no intervengan deberán permanecer ocultos. El toque de queda impuesto en la ciudad simia por el Dr. Sayus continúa en vigor. Oh, Cornelius. ¿Crees que hicimos lo correcto dejando escapar a ojos azules? Tal vez sea muy peligroso. Hicimos lo que debíamos, Sida. Matar por el simple hecho de matar no es civilizado. Aunque sean solo animales, los humanoides tienen el mismo derecho a vivir que nosotros. Creo que los esquivamos. Espero que así sea. Centinelas, los solicitan a ambos para el destacamento de búsqueda. Pero es que somos los únicos guardias aquí, señor. Sí, él y yo. No se preocupen por las bestias. Están encerradas herméticamente. Si los dejamos de seguro, los humanoides que están ahí serán condenados. Entonces tendremos que hacer algo al respecto. Solo un poco más, Bill. Ya está. Adelante. Apoderemos de ese camión. Pondremos los prisioneros atrás. Buena idea. ¿Cómo es posible que las bestias escaparan? ¡Búsquenlos! ¡Encuéntrenlos! ¡Es una orden! Jeff, ¿qué opinas de los vagones jaula? ¿Qué hay con ellos? Si los dejamos, los simios volverán a encerrar a los humanoides. No creo que los vuelvan a encerrar en esas jaulas. ¡Apresúrate! ¡Vámonos ya! ¡Estúpido! ¡No dije que me obedecieran al pie de la letra! ¿Ya no tienes sesos? ¡Debiste dejar un guardia ahí! ¿Cómo puede ser tan torpe? ¡Dejarle empalizada a su guardia! ¡No se atreva a llamarme torpe! ¡No tenía idea de que la bestia estuviera en esa área! ¿Con que no tuvo idea? General, el camión fue visto en el camino a la montaña de Borough Park. ¿Qué está esperando, General? ¡En marcha! ¡Aquí, este parece ser un buen lugar! ¡Empuja! ¡Empuja fuerte! ¡Rodearlo! ¡Vaya rodeándolo! ¡No podemos, señor! ¡El camino está muy estrecho! ¡Entonces, despejen el camino! ¡Sí, señor! ¡Pero despejarlo nos llevará muchas horas! ¡Un soldado gorila debe cumplir con su deber! ¡No importa a qué precio! Si hubiera una forma en que pudiéramos ayudar a esta gente a defenderse en contra de los simios. Son simples patos de tiro al blanco en este estado. Sí, tienes razón. Tenemos que encontrar un lugar más seguro para que puedan vivir. ¿Dónde? No tengo la menor idea, pero mañana exploraremos los terrenos de por aquí. Iremos hacia el norte y veremos qué encontramos. Necesitarán fortificaciones, sea cual fuere el lugar donde vayan a establecerse. Esas rocas gigantes, colocadas estratégicamente, formarán una buena barrera. Y dará oportunidad a los humanoides de escapar siempre que los simios los ataquen. ¿Estás soñando, Jeff? Necesitaremos herramientas para cortar. Un momento, se me ocurrió algo. Nuestro taladro láser. Lo usamos para minar piedra y sacar muestras. Estoy seguro de que cortará esas rocas. Sí, pero no creo que nos sirva de mucho. Se hundió en el lago con nuestra nave espacial, ¿recuerdas? Seguro que lo recuerdo, pero eso no significa que no podamos recuperarlo. Pues, sí, me parece que no. Deben haber escapado por los alrededores, pero juro que atraparé a esas bestias y les haré pagar por esto, cueste lo que cueste. ¡Suscríbete al canal!